¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Una vez más, vamos a ver, hicimos una propuesta que parece ser que fue bien acogida por determinadas personas de la comunidad, concretamente el topic, por llamarlo de alguna forma, no me gusta utilizar términos anglosajones, pero es lo que nos toca, de hecho se están incorporando en la Real Academia Española, ¿qué se le va a hacer? Así es como se alimenta y se nutre en todas las lenguas. Bueno, pues como propuesta para la comunidad, ¿os animáis? ¿Cuál era la propuesta? La propuesta era afianzar de alguna forma, estrechar ese vínculo, ya me está entrando alguna llamada en el móvil, disculpadme, y conocernos un poquito más de cerca, más allá del texto. ¿Vale? De hecho, mirad, si entráis en la propuesta para la comunidad, una propuesta de tener una reunión en vivo para este viernes, no habíamos fijado la hora, pero creo que de 9 a 10 estaría bastante bien, o de 9 y media a 10 y media, una horita. Y, no sé, primero presentarnos, ¿vale? Conocernos un poquito. Y que la comunidad que se quiera, la persona de la comunidad que se quiera ir introduciendo y que tenga sus dudas, que muchas veces tiene que esperar una respuesta y tal, pues que la pueda tener casi en tiempo real, incluso que pueda compartir su pantalla. Y diga, mirad, mirad, me sucede esto. Y que podamos ver su pantalla. A ver, ¿qué te sucede? Y que él empiece a trastear y realmente llegue a lo que le pasa, ¿no? Sin tener que grabar aquí un vídeo y tal. Es decir, que tengamos la oportunidad de estar juntos y hablar de lo que querramos, vinculado, lógicamente, con lo que nos gusta, nuestra pasión por Blender y por las herramientas de software libre, como puedan ser también herramientas de postproducción que nos ayuden, que trasciende y que va más allá de los nodos de Blender, ¿no? O de los addons. Hablarte de addons, por ejemplo, pero no de una forma tan profesional como lo hacen, además, bajo mi punto de vista, magistralmente, tanto Juan Gea como Carlos, que se han ganado, yo creo, que la simpatía de muchos de los que aquí estamos hoy, ¿no? Porque son gente campechana, súper próxima y muy preocupados por la gente que participa en sus live stream, porque la verdad es que siempre están alerta y casi no dejan a nadie sin una respuesta, ¿no? Me gusta mucho tanto la iniciativa que han tenido de preocuparse por los demás. De hecho, ellos van a grabar tutoriales en inglés y le van a dedicar a la comunidad de habla hispana esos directos, ¿no? Para explicar los tutoriales. Eso lo hace muy poquita gente, ¿vale? Y ese espíritu hippie, por decirlo, open source o espíritu libre, solo se da en comunidades como la nuestra, ¿no? Como la de Blender hoy. No me quiero enrollar. Hemos quedado en principio este viernes, si os parece bien. Creo que de nueve y media a diez y media le puede venir bien no solo a los españoles, sino a cualquier persona que esté al otro lado del continente, que esté en Latinoamérica. Y, bueno, hay una franja horaria, como os dije, una diferencia de entre ocho y nueve horas, siete, ocho, nueve. Y sería una buena hora, yo creo que para todos, ¿no? Y podrían participar. Entonces la idea es esa, compartir conocimientos. Tengo aquí el programa que propuso Cebus, que me parece incluso más acertado que Zoom. Echarle un vistazo, entrar en propuestas para la comunidad. Y incluso él tiene aquí... Se pueden compartir pantallas, se pueden utilizar turnos. Él puso un enlace. Sí que me gustaría con Cebus hablar antes para dejarlo todo preparado. Si él puede... Ya que él lo propuso, pues a ver si puede estar ahí. El que no tenga cámara tampoco pasa nada. Por ejemplo, Ariel Jiménez me decía que no tenía cámara. No pasa nada, Ariel, pero tal vez sí que puedas compartir algún trabajo tuyo o tengas alguna pregunta. La idea también va por ahí, ¿no? Más que abordar las cosas como las aborda los amigos de Bones Studio, desde un punto de vista más de estudio, más profesional, más de hablar de addons y tal, que esa parcela ya está cubierta por ellos, además, como os he dicho, de una forma muy potente, muy buena, muy divertida. Conocernos e intercambiar experiencias, ¿no? Que sea como, no sé, como entrar a una clase, por poneros... Yo que he estado en clases de dibujo, entrar a una clase de dibujo y que un compañero te diga Oye, ¿tú cómo haces este trazo? Y no sé, algo así, ¿no? Algo así. A ver qué sale el viernes a las nueve y media. Yo creo que sería como estar en una escuela con gente... O en un seminario con gente, pues, interesada por lo que más le gusta, que es su afición por el 3D, por la animación, por la postproducción, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ahí os he dejado yo... Disculpadme, pero es que no paran de mandarme WhatsApp. Ahí os he dejado ya la propuesta. Este viernes, como os dije, si os parece bien, de nueve y media a diez y media, Cebus dejo aquí un enlace. No sé si se podrá utilizar este. Cebus responde si es así. El programa se llama Jitsi. No hace falta, creo, que instalarlo. Es open source y soporta videoconferencia para múltiples personas. O sea, que podemos estar 100, 200, ojalá seamos muchos, ¿vale? Y si somos pocos, tampoco pasa nada, porque seguro que seremos pocos, pero bueno. Y si somos muchos, pues, estoy convencido que también somos buenos. Todos los que estamos aquí en Blender, por lo menos me he encontrado con gente diez, ¿no? Así que nada, os dejo. Bueno, este viernes, mañana, de nueve y media a diez y media, ¿vale? El enlace, yo lo dejaré, o está por aquí, a ver, a ver que lo busque. Tenía ya un enlace hecho, Cebus, para Blender hoy, buscadlo vosotros por aquí. Mírate, aquí lo tiene. Lo voy a poner y se me va a acoplar, creo que desde cualquier navegador, muy recomendable usar Chrome. Pueden entrar en Jitsi a través de nuestra sala. Aquí tiene una sala, también disponible para Android, es decir, que también soporta móviles. Es multiplataforma. También se puede utilizar Linux, ¿vale? Por lo que leí. Y por supuesto Mac, ¿no? Vale, bueno, yo tengo desactivado la cámara. Pero bueno, en fin, tiene de todo. Se puede compartir el escritorio, abrir y cerrar charla. Hay personas que, por ejemplo, levanten la mano y estén en turno de espera. Ajustes, todos en silencio. Se puede hablar, ¿vale? Y bueno, pues por turnos podemos participar. Estamos muchas veces cansados de escribir porque queremos explicar algo que... Con la escritura muchas veces, no sé si os ha pasado... Por ejemplo, con Bonus Studio el otro día, que fue divertidísimo porque... Yo no sé si fue el add-on, Juan, me dirijo a Juan Gea, el add-on de Silhouette, el que te hizo ahí un... Te boicoteó un poco el live, ¿no? Fue bastante divertido. Pero, por ejemplo, había gente que escribía determinadas cosas. Y claro, en dos líneas uno no puede preguntar algo que es algo abstracto, ¿no? O que necesita de una mayor explicación, un mayor desarrollo. En dos líneas, demasiado simplificado. Y muchas veces Juan decía, me podrías explicar un poquito mejor o me podrías incluso hacer un vídeo. Bueno, pues de esta forma no hace falta que hagas un vídeo. Simplemente coges, entras en tu... Entras en tu... A ver si... Me voy a programas... Como veis, prácticamente todos son open source. Me voy a Blender. Mira, aquí tengo Blender Fracture que estoy esperando que... Que Juan y Carlos lo compilen y lo expliquen bien. Vale, ya está. Y aquí cualquier duda. Lo que pasa es que eso lo veríais vosotros en la pantalla que compartís a través de Jitsi. ¿Vale? Se puede compartir la pantalla. No sé si está por aquí lo de compartir. Compartir un vídeo. Se puede compartir un vídeo en YouTube. En fin, echarle un vistazo, trastearlo. ¿Vale? Y por aquí creo que se puede compartir pantalla. Esta es la calidad del vídeo que veríamos. Pero sí que sé que se puede compartir pantalla. ¿Vale? Está arriba el simbolito de la pantalla. Ah, que estás... ¿Sabes lo que pasa, compañero? ¿Quién eres? Soy Antonio Putricorps. Ah, ¿qué tal, Antonio? Yo soy Neo User. ¿Vale? Sí, sí. Te he reconocido. Sí, que estoy explicando un poco a los compañeros el directo porque voy a grabar un pequeño vídeo a modo de explicación para convocarlos para mañana a las nueve y media. Y claro, Cebus dejó este enlace ya preparado de Blender hoy. Y bueno, pues estaba aprovechando un poquito las posibilidades. Dices tú que está... Por cierto, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Dices que está, ¿dónde? Ya, me va a tomar una pantallita. Puedes compartir una sola aplicación o el sistema en general. Bueno, compañeros, como veis, aquí también está el compañero que ha participado. O sea, que es súper fácil el Gitchi. Es un programa muy potente y yo creo que incluso más sencillo de usar que Zoom. Compañero, te dejo. Ya nos vemos en el vídeo. Por supuesto. Y espero que estés el viernes, a ver si estás con nosotros, si puedes estar, ¿vale? Venga. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, pues esto es Gitchi, ya veis, qué fácil que es compartir contenidos. Lo dicho, un fuerte abrazo y espero veros el viernes mañana de nueve y media a diez y media. Chao. Chao. Chao.